¿Quieres saber qué es lo que hay en esta mochila de natación? Te lo voy a enseñar en este vídeo. Hola, soy Bernardo de NadalBeam.com y muchas veces me habéis preguntado qué es lo necesario, lo más básico para nadar. Yo hoy te voy a enseñar qué es lo que llevo en la mochila de natación y mis recomendaciones sobre qué es lo más básico que debes de llevar en esta mochila. Lo primero que te voy a enseñar es la propia mochila de natación. Una mochila de natación es más aconsejable que una mochila tradicional fundamentalmente por el compartimento que tiene en la parte inferior o en otra parte. Ese compartimiento sirve para dejar la ropa, el bañador mojado, la toalla mojada, las chanclas mojadas y que se aireen un poco porque tiene estos tres orificios que es para un poco airear, que no huelan y que se sequen un poquito. Bien, la mochila también tiene otra serie de compartimentos que a veces son muy útiles porque separan un poco los elementos que sacas en determinado momento. Por ejemplo, yo tengo aquí un bolsillito en el cual meto la pulserita para entrar a la piscina. Hay otro compartimiento en esta mochila en concreto que tiene un espacio para dejar las llaves, para dejar la cartera. Y bueno, yo recomendaría que si sueles ir a nadar, que entiendo que si estás viendo este vídeo es tu caso, utilices una mochila de natación porque es bastante útil, sobre todo por el compartimiento estanco que te decía. Ahora vamos a ver qué contiene la mochila y qué elementos considero yo necesarios y mis recomendaciones. Quiero que antes de nada decirte que si tú estás habituado a la piscina y tienes otras recomendaciones que dar a la gente, lo digas aquí abajo en los comentarios. Esto quiero que sea un vídeo un poco para todos, para que nos demos recomendaciones unos a otros. Yo todo lo que voy a enseñar en el vídeo voy a dejar los enlaces ahí abajo en la descripción por si los queréis encontrar y ir para comprarlos online. Y bueno, vamos a empezar. Bien, voy a empezar por el compartimiento principal, en el cual lo primero que hay es la togalla. En este caso la togalla es una togalla normal y corriente, de estas que te dan las travesías. Y bueno, también puedes meter, si quieres que te ocupe menos, una togalla de estas de microfibra, que son un poquito más pequeñitas y que tienen un alto poder de absorción. Además de la togalla, fundamental, las chanclas, las chanclas de natación. Un bidón para hidratarte. Esto es muy importante. Hay mucha gente que nada en piscina y que no lleva nada para hidratarse y es importante. Si vas a nadar 20 minutos, 30 minutos, a lo mejor no es tan necesario. Pero si vas a nadar 40, 45 minutos, una hora o más, siempre es bueno tener el bidón lleno de agua. Le puedes meter sales si vas a hacer más de una hora. Muchas veces, porque como estamos metidos en el agua, no nos damos cuenta de la importancia de hidratarse. Y nos da la sensación de que no tenemos sed, pero es bueno de vez en cuando darle un traguito de agua o de agua con sales para hidratarte. El bañador. Un bañador de nadador no tiene por qué ser un slip, pero un bañador de nadador es un bañador que está ajustado y que es un bañador que se te queda pegado a la piel y que es hidrodinámico. El llevar un bañador de estos anchos, de estos tipo dominguero, no es lo más cómodo para nadar. Lo importante es estar más cómodo nadando. Y te recomiendo que utilices un bañador tipo slip o un bañador de estos que van pegados, tipo hammer, que se le llama, que nadarás mucho más cómodo. Para las chicas también tienen sus propios bañadores de natación y también generalmente suelen ser más cómodos. Como te decía antes, abajo puedes decirnos el bañador más cómodo que usas, dar tus recomendaciones, pero sobre todo bañadores específicos de nadador. No solamente son cómodos, sino que además te duran mucho porque el cloro se te come el tejido y al final casi casi que se transparenta. Entonces comprarte un bañador, un buen bañador con un buen tejido, es una manera de ahorrar porque te duran mucho más un buen bañador de natación que un bañador que no sea específico de natación. Bien, aquí también tengo un plátano, algo de comida, que bueno, si vas a nadar y hace mucho tiempo que no tomas nada, tomarte un té de pieno o te viene mal, aunque lo ideal es tomarte algo, pues una hora y media, dos horas y media antes de nadar, ir cargado de energía, pero tampoco sin hacer la digestión. Tengo también el gorro de natación, lo mismo que te decía con los bañadores de natación, un gorro específico de nadador. Prueba varios gorros y el que más a gusto estés o con el que más cómodo estés es el que te tienes que comprar, en este caso es un gorro de poliuretano. Y bueno, lo importante es que te quede cómodo, da igual si es de silicona, de látex, de poliuretano, da igual, lo importante es que nades cómodo con el gorro. Bien, en este caso tengo un mini ambientador para quitar olores de dentro de la mochila. Vamos a pasar ahora al compartimento pequeñito. En este compartimento de menor tamaño meto otra serie de cosas que también son necesarias. Bueno, lo principal, lo primero, son las gafas de natación. En este caso, las gafas de natación, ¿cómo las tengo? Pues las gafas de natación las tengo metidas dentro de una funda, que no es una funda específica para gafas de natación, de hecho aquí pone Baby Beyond porque es una especie de funda de algo del bebé, no sé de qué es, pero bueno, dentro de esta funda las tengo metidas en una bolsita que ventila la gafa y luego está la gafa dentro de esa funda. Importante, tengo una entrada sobre gafas de natación, un videoblog, que también lo puedes ver en este canal, que te hablo de todos los modelos de gafas, las que yo recomiendo, etc. Pero es importante que las gafas de natación las cuides y que las cuides porque si tu modelo, el modelo que usas de gafas de natación es un modelo caro y no las cuidas, te van a durar poquito. Entonces es importante que las cuides. ¿Cómo se cuidan? Pues se cuidan echándoles un poquito de agua fría cuando has terminado de nadar y después de echarles el agua fría las metes en esta bolsita para que ventilen y para que se sequen y a continuación las metes en su funda, que puede ser esta o puede ser cualquier otra. El caso es que las guardes y no estén expuestas a que las rayes, a que choquen con otros elementos de la mochila. Es importante que estén separadas y que no las toques con los dedos, que no las agarres, que las toques mínimamente, echarles un poquito de agua, meterlas en su bolsita, en su funda y para dentro de la mochila. Ya está. Y así con un cuidado de gafas te durarán mucho más. ¿Más cositas que llevo dentro? Bueno, aparte llevo las gafas, llevo unas gafas de repuesto, que es así que no las tengo cuidadas, las tengo por si un día se me olvidan o por un día se rompen o lo que sea, llevo unas gafas de repuesto. Hablando del cuidado de las gafas, llevo este spray desempañador. Hay un montón de spray de diferentes marcas que lo que hacen es desempañar las gafas cuando la gafa ya tiene cierto tiempo y han perdido la película de recubrimiento que suele llevar todas las gafas. Bueno, no está mal tenerlo por si las gafas ya están bastante usadas para echárselo de vez en cuando. Más cosas. El candado. Un candado con una clave. Es mejor tener un candado con clave que no un candado con llave porque la llave te la tienes que sacar fuera y se oxida y tal. Entonces lo subes un candado con clave para la taquilla de la piscina. En este caso, este candado, ya os digo que os dejaré todos los links de todo lo que os he enseñado, los dejaré aquí abajo en la descripción del vídeo. Este candado, lo bueno que tiene es que la parte superior es flexible de tal manera que se adapta casi a cualquier orificio de cualquier taquilla. Además del candado, también es bueno llevar un euro por si la taquilla es de estas de monedas. Bueno, te voy a enseñar estos botecitos rehenables que los puedes comprar en cualquier sitio. También te dejaré el enlace abajo para echar el gel y para echar el shampoo. Yo utilizo una crema hidratante después de nadar, después de estar metido en la piscina. El cloro y los elementos químicos dañan la piel y la piel se te reseca. No cuesta nada tener un botecito de crema hidratante, echarte un poquito de crema hidratante en la cara porque es bueno siempre cuidarse. Bien, te voy a enseñar también algo que no suelo usar siempre, pero que a veces, a mí me pasa personalmente, y no sé si a vosotros os pasará, contadlo aquí debajo, si os afecta el cloro de la piscina. Yo en mi caso soy alérgico al cloro de las piscinas y las piscinas me suelen generar bastante reacción. Depende de la piscina, una me genera más reacción que otras en las fosas nasales, pero siempre llevo en la mochila una pinza, en este caso es esta pinza. Tienes que probar varias para ver cuál es la que más se te adapta mejor, aunque es mejor siempre nadar sin pinza. Si no tienes ningún problema, no utilizas la pinza. Bien, al respecto de esto de las alergias, yo lo que uso son estas monodosis de suero, que los que tengáis niños seguro que las conocéis, porque se tienen que llevar en el bolso para limpiar lo que sea de los niños, los ojos, o las manos, o la nariz, o lo que sea de los niños, estas monodosis de suero las venden en cualquier farmacia y te sirven para limpiarte las fosas nasales después de nadar. Independientemente si te produce alergia o no te produce alergia al cloro, es bueno un lavado de las fosas nasales después de nadar. Ten en cuenta que, aunque el agua no te entra por la nariz, porque tú cierras el paladar alto para que el agua, aunque esté en la cabeza sumergida, no te entre por la vía respiratoria, aunque hagas eso, siempre el agua está en contacto con las fosas nasales y se ensucian. Se ensucian porque llevan agentes químicos que son nocivos. Entonces, igual que te lavas las manos cuando tocas las cosas, pues siempre es bueno también lavarse fosas nasales, echarte un chorretazo de esto, poder así limpiar un poco los agentes químicos que se te han quedado metidos en el orificio nasal. Llevo también unos tapones, porque alguna vez he tenido alguna infección de oídos, no es necesario, porque al final realmente el gorro, tapando los oídos y no suele entrar agua. Y bueno, yo creo que ya lo he sacado todo de la mochila. Así que nada, esto es todo lo que llevo en la mochila referente a lo básico para nadar. Voy a hacer otro vídeo en el cual os voy a enseñar elementos que llevo en la mochila, elementos de entrenamiento. Si queréis más información, podéis entrar a nadarbien.com, podéis ver todos los vídeos del canal. Recuerdo suscribiros al canal, llegarán siempre los vídeos que hagamos y no os perderéis nada. Y me interesa sobre todo en este vídeo que hagáis comentarios debajo sobre qué es lo que lleváis vosotros en la mochila. Sobre todo me interesa también las chicas. A lo mejor las chicas tenían algún elemento que llevar en la mochila que les viene muy bien a ellas. Pues contadlo aquí debajo. Bien, esto es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.